¡Hi! Mucho gusto, mi nombre es Ángel Patatú y esto es Movie Taster, analizando y degustando la peli de... Mi villano favorito... Tres En el primer acto, la primera escena nos presentan a nuestro antagonista que es... Brad, y nos lo presentan como Brad el mal Brad de niño era una estrella de televisión, todo cambia cuando entra a la pubertad y pierde su carisma Algo así como lo que me pasó a mí, y por eso ya no soy atractivo En el primer acto siempre nos presentan el tema principal de la película Y en este caso nos lo presentan a través de Brad El tema principal es... ¿Cómo actuar ante el fracaso? Y sobre este tema se va desarrollando nuestra película Pasan los años, Brad ahora es un villano, piensa robar un diamante Los niños pasan y se llevan de encuentro a un pez payaso que hace referencia a... Buscando a Dory Una analogía muy explícita desde cómo las ganancias de la película Los Minions Superaron las ganancias de Buscando a Dory Gru pelea con Brad, Brad lo humilla, lo cual esta escena es importante para el final de la película Gru recupera al diamante, Brad se escapa, la LAB Quien tiene una nueva directora, Valida Vinci, con la voz de una de nuestras mentirosas Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro Mónica o arte que curiosamente se parece mucho al personaje Nada más miren, 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 miren Este personaje despide a Lucy y a Gru por no haber atrapado al villano Curiosamente en el cine cuando una historia pasa al segundo acto es desrepresentado al pasar una puerta Y nuestros personajes son lanzados literalmente al segundo acto En el segundo acto se tienen que desarrollar nuestros personajes En este caso los personajes que se desarrollan en el tema de cómo actuar ante el fracaso son Gru, Lucy, Drew, Brad, Minions, Agnes y el niño de las botitas de Bule Como son varios personajes voy a hablar sobre el desarrollo objetivo y necesidad de cada uno de los personajes Gru comienza a pensar que es un fracasado Y sí, el despido de un trabajo es un fracaso Y a pesar de que se le revela que tiene un hermano gemelo y de la posibilidad de que su legado sea ser villano Gru se mantiene con la idea firme de seguir por un buen camino Pues planea robar el diamante de Brad para obtener de nuevo su trabajo Tenemos ya su objetivo y su necesidad Que es obtener otra vez un trabajo El conflicto del personaje no es tan fuerte No hay inestabilidad en este personaje Puesto que su convicción en la mayor parte de la película es intacta Está intacta Demostrando a este personaje que siempre que fracases en la vida hay que mantener la esperanza Con Lucy nos demuestra su objetivo desde el movimiento En el que se asoma por la puerta de las niñas mientras ellas duermen Se menciona también a través de los intentos fallidos de poder ser una madre para sus nuevas hijas Cuando llegan a Vidona, Lucy y las niñas viajan al pueblo de Vidonia Y aquí es donde se desarrolla el personaje de Lucy y las niñas Lucy intenta hacer un acto de bondad Margo se ve comprometida con el niño de las botitas Lucy y Margo rechazan la propuesta de matrimonio del niño de las botitas El niño de las botitas se va pero regresa con su madre la cual maldice a Margo y a Lucy Lucy defiende a su hija y obtiene el amor de Margo Lucy tiene miedo a fracasar como madre Su necesidad es entender cómo ser una madre Su conflicto es demasiado inestable Este personaje sí tiene un conflicto inestable Drew es un alter ego de Drew con pelo Y este personaje no tiene Minions La representación de los Minions con este personaje son los cerdos Los cuales le ayudan a sobrevivir en su palacio Este personaje se muestra como alguien agradable Espera solo hay un aparte escalofriante Vean ganas de ponerte en mi bolsillo Desde aquí puedo ver que eres un poco travesilla Tenemos que hacer alguna gorota A Margo te ves súper madura Padre Drew lo marcaba como un fracasado Persiguiendo su objetivo de querer ser un villano Como Gru le pide ayuda a su hermano para aprender a ser un villano Luego de sucesos al estilo Spy vs Spy En donde de manera inconsciente Gru le enseña a ser un villano Gru y Gru discuten Gru le termina diciendo fracasar Gru se deprime y termina comiendo helado Verso sin esfuerzo Este personaje es molesto puesto que su introducción al universo de mi villano favorito Tiene razón y motivos comerciales Pratt es obstinado No descansará hasta vengarse de Hollywood Y así tal cual suena Así tal cual es grande En su frente Soy un villano Es rodeado por música de los ochentas ¿Dónde he visto esa idea de poner música de décadas pasadas? Este personaje se queda estancado en una parte de su vida Usando las mismas ropas, la misma música De coleccionando su mercancía de su propio show Frustrado de por no ser la estrella de televisión de cuando él era niño Se vuelve un villano de verdad Su objetivo es vengar su desgracia Su necesidad sería entender que necesita avanzar en la vida Los Minions por primera vez en una película de mi villano favorito Vemos que los Minions tienen un protagonismo Lo cual le da al director más posibilidades de explotar su recurso principal Que es chistes de Minions Diálogos torpes de Minions Música de Minions Porque sin los Minions Mi villano favorito sería nada Los Minions sienten la necesidad de volver a la villanía Y piensan que ha sido una humillación estar en la rutina y ser hogareños Su objetivo es volver a ser secuaces puesto que para esto nacieron Son Minions Minions Secuaces Renuncian a Gru y luego son encarcelados Haciéndoles ver que necesitan de supervisión para no cometer estupideces En la cárcel extrañan a Gru Y escapan y regresan a casa Su necesidad sea la misma que verá de avanzar El niño de las boquitas En un rotundo fracaso por su baile Nadie se interesó por su queso La buena acción de Lucy de mandar a Margo por su queso Hace que este niño se enamore de Margo Hace la propuesta de matrimonio y luego es rechazado Lo cual deprime al niño Nos presentan de nuevo el tema principal de la película Para demostrar que muchas veces después de ser fracasado Nos deprimimos en lugar de seguir con nuestras vidas Agnes En Agnes sucede el boom de la película No sé cómo decirlo Este personaje es importante para la respuesta de cómo actuar ante el fracaso Agnes es una niña muy soñadora Su reacción ante la falta de trabajo de sus padres es muy madura Puesto que tomó acción a la falta de éxito Abre una venta de garage para vender sus muñecos Unicornio Luego cuando llega a Vidonia se le revela que en el lugar existen unicornios Agnes y Edith van en busca del unicornio Pero se encuentran con una cabra con un cuerno Al momento de que Agnes le presenta la cabra a Gru Gru le confiesa que realmente es una cabra Y obtenemos el midpoint o la escena corazón Como le quieran llamar De la película Presenta el diálogo con más carga en la película La vida suele ser así algunas veces Esperamos un unicornio y nos da una cabra Esta escena se vuelve con más peso tras la reacción de Agnes Que es emocionarse por tener una cabra Técnicamente vemos a este personaje abandonar a un unicornio de peluche Para poder recibir una cabra Metáfora empleada para decir que hay que dejar ir algunas cosas Para darle espacio a todo lo nuevo Tercer acto Tercer acto Nuestros personajes están listos para enfrentar su acometido Barat con el diamante dané a atacar la ciudad de Hollywood Danías están en peligro Y que mejor manera de que Lucy demuestre que es su madre Que salvándolas del peligro Fíjate Drew con lo poco que ha aprendido Logra destruir el robot de Brad Drew y Brad se enfrentan Y vemos como el director nos conecta con el inicio de la película Que es Brad es derrotado y humillado De la misma forma en que Brad humilló a Groot al inicio de la película La familia se reúne, Lucy logra su objetivo Tras al escuchar a Agnes decirle a mamá Drew tiene un nuevo integrante en la casa Además del diamante Drew comparte cuarto con los Minions Y apenas llega la noche Drew y los Minions se escapan para cometer fechorías Y nos lanzan un cliffhanger Lo único que no me gusta de esta película Es que Drew y Valid y Da Vinci son personajes Que nos muestran en esta película Para prepararnos a una cuarta película Lo cual es una buena estrategia para poder seguir Con mi villano favorito Y los Minions El mercado va dirigido a niños O más bien dicho a familias más que nada Realmente es una película cómica Los Minions siempre logran su objetivo Que es hacernos reír Algunas veces son agradables Para otras personas es una atrocidad de seres Y realmente a mi me gustó Yo le daría un seño No estoy interesado en los Minions Tal tanto Me gusta pero no soy fan Y espero que les haya gustado este movie test Si quieren que analice una película o una serie Lo que ustedes quieran Comentenmelo y yo lo hago Ya está Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah